Micrófono, no interesa. Escríbanme por el chat. Pero necesito... Oiga, Salazar, ¿no es en la clase? Oiga, Salazar, ¿le va a dos días sin venir? Porque la vez pasada tampoco, ¿no? Ayer tampoco estuvo... No se siente bien porque le quería arresto a ese perro. Pobrecito, Ana. Le voy a preguntar, profesor, a la persona. ¿Qué hay que avisar? Porque la verdad yo no sé qué es el perro. Pero son muy, 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 muy amantes a las botas. Camilita, Camilita. Hola, señorita Camila, ¿cómo estás? ¿Ya te funciona el micrófono o no? Todavía seguimos con chat. Camila. Pues a Camila siempre me ignoraron. Seguimos con chat. Aquí me está escribiendo la señorita. Bueno, listo Camila. Y vamos acá, recapitulemos. Yo te pedí a ti el favor de que me dividieras. Tú me dijiste que el divisor sigo viva. Que el divisor... Venga, a ver, lo voy a poner para todos. Pongamos para que todos... Pero no hay que escribir cosas, ¿no? Ahí Camila, para que revisen el chat. Camila me está contestando por el chat. Camila me dijo en la clase pasada, ayer. Fue ayer. Me dijo que el dividendo era 6X a la 2 menos XY menos 2Y a la 2. Y me dijo que el divisor era 2Y menos 3X, ¿cierto? Lo primero que tuvimos que hacer fue ordenar con respecto a X. El dividendo no se ordenó porque ya estaba ordenado con respecto a X. Pero el divisor, Camila me dijo, primero coloque la X y luego sí coloque la Y. Pues primero pusimos menos 3X más 2Y. Hasta ahí viene. Después comenzamos a proceder a hacer la división. Entonces, colocamos el dividendo y colocamos el divisor. Dividimos el primer término del dividendo. Que la profesora, acuérdense que si aquí coloca mal los números, es un redaltonismo. Bueno, esos redaltonismos con colores. Pero colocó mal el signo. No el número, sino el signo. Y había puesto menos 6X a la 2 sobre menos 3X. Y los había dado positivo. Y no, era negativo. ¿Por qué razón? Porque el 6X a la 2 no era negativo, sino positivo. Y entonces, más por menos dio menos. 6 dividido entre 3 dio 2. X a la 2 sobre X dio X. Entonces, nuestro primer cociente es menos 2X. Después, lo multiplicamos por todos los términos del divisor. Menos 2X por menos 3X más 2Y. Que el divisor ya lo habíamos ordenado. Menos por menos nos dio más. 2 por 3 nos dio 6. X por X nos dio X a la 2. Listo. Quedó la primera multiplicación. La segunda multiplicación. Menos por más da menos. 2 por 2 da 4. X por Y. XY. Que es lo que llamas acá. ¿Cierto? Es lo que llamas acá. Entonces, aquí ya tenía nuestra primera multiplicación. Que me la dijeron acá. A mí la creo que también me ayudó todavía. Y luego, en ese aspecto, creo que Valentina me dijo. Profe, cambia los signos. Aquí hicimos cambios de signos. Lo que está más pasó a menos. Y lo que está menos pasó a más. Listo. ¿Eso dónde lo pusimos? Debajo del dividendo. Lo colocamos debajo del dividendo. Y acá ustedes me dijeron. Profe. Aquí fue donde Lisset se dio cuenta. Muy bien, Lisset. Yo la felicité ayer. Que yo había puesto mal el signo. Porque yo había puesto 6X a la 2. Cuando yo hice cambio de signo. Aquí puedo dirir. Y en Lisset se dio cuenta. Muy bien. Eliminamos el 6X a la 2. Ahí ya lo podemos eliminar. Hacemos suma y resta. De términos semejantes. Menos XY más 4XY. Signos diferentes se resta. Y se coloca el signo. Del número mayor. Por eso a 4 le quité 1. Me dio 3. Y coloqué positivo. Porque el 4 es el mayor. Y se coloca positivo. Bajamos la siguiente cifra. Que sería esta que está acá. La bajamos. Y después de hacer eso. Volvemos a dividir. El primer término del dividendo. Con el primer término del divisor. En este caso. Cogemos este 3XY. Y lo vamos a dividir. Por este menos 3X. Hasta ahí vamos bien. Eso nos dio. Más por menos da menos. 3 dividido entre 3. Da 1. O sea. Prácticamente es como si se cancelaran. X dividido entre X. Se cancelan. Y solo me queda. Menos que. Listo Camila. Ahí te resumí lo que íbamos. Me dices por favor. ¿Qué hago con esa menos Y? Ahí ya tienes el chat. Este. Público. Para que nos diga. Y todo el mundo. Se dé cuenta. Y corrija Camila. Si hay algún error. Lo que hice el chat. Listo Camila. Contéstame por favor. Después de hacer eso. Que quedamos hasta menos Y. ¿Qué hago con esa menos Y? Se multiplica por el divisor. Muy bien. Excelente Camila. ¿Cuál sería el divisor? Revisen el chat. A ver si Camila lo está haciendo adecuadamente. Ya lo puse público. Menos 3X. A ustedes no les aparece el chat. A ustedes no les aparece. ¿Por qué no les aparece? Solo creo que te están escribiendo aquí. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Listo. No. Todavía sí igual. Es que el profesor no tiene para ti. ¿Ya que salió? No. El profesor no es para ti nada más. Revisen para todos. Para sí. Camila vuelve a escribir. Vuelve a escribir el divisor. Porfa. A ver si Camila le sale. Vuelve a escribir el divisor Camila. Y ya Camila. Si no. Por favor no aparece. Solo para la espera. Otra vez. Vuelve a escribirlo Camila. Se va a ofrecer el divisor de memoria. Vuelve a escribir. Creo que ya lo cambié. Otra vez. Otra vez. La última. La última. La última vez. Si verás que ya te das cuenta. No señora. Ahora sí. Ahora sí les tiene que aparecer a todos. No. Pues a mí no. No señora. No profe. Tampoco. Ay Dios santo. Ahí dice. Mensaje directo para Jessica. ¿Cómo se hace? Ay profe. Pero si quiere déjenlo así. No. No. No pedale la función del chat y le aparece en abrir para todos. De acá. Ah. Ya. 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 Es que se me había olvidado. Otra vez. Vuelve a escribir. Y ahora sí va a aparecer. Vuelve a escribir otra vez. No. No profe. Sí. Ya. Teri verá que sí. Sí. Ya. Y ahora sí. Vuelve a escribir otra vez el divisor. Pues ya se lo aprendí. Ah sí. Ahora sí. Ya. Escríbelo. Escríbelo Camila. Porfa. La última vez. No. No sé cómo. No comience a molestar. Camila. Escribe al divisor o si no la vuelvo otra vez que sea directo para mí. Nada más. Camila. Que eso sale en el video. Camila. Escribe otra vez. Listo. Muy bien. Y deja de escribir ese tipo de palabras. Muy bien. Camila lo tiene. Muy bien. Menos 3X más 2Y. Excelente. Ese sería el divisor. Camila. Me dices por favor. ¿Cuánto te daría la primera multiplicación? Si eres tan amable. Primero signo. Escríbeme qué signo. Positivo o negativo. ¿Tienes menos positivo? ¿Por qué razón? Porque tiene menos Y por menos 3. Daría positivo. Muy bien. ¿Cuánto te daría Y por 3X? No vayan a contestar los demás, por favor. 3XY. Excelente, Camila. 3XY. Muy bien. ¿Cuánto te daría menos Y por más 2Y? Signo primero. ¿Positivo o negativo, Camila? Negativo. Muy bien. ¿Por qué menos por más da menos? Y la 2Y estaría... Ahora sí, contesten ustedes. ¿Estaría bien lo que dijo Camila, que era 2Y o qué le faltaría? 2Y a la 2. 2Y a la 2. ¿Por qué razón? Porque se suma este exponente de la Y con este y quedaría 2Y a la 2. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? ¿Por qué quedó ese resultado? Ese silencio. Ahora sí hacemos cambio de signos. Camila, si hacemos cambio de signos, dime cómo queda el 3XY. ¿Qué es lo que sigue de hacer? El 3XY. Negativo. Muy bien. Menos 3XY. Y el 2Y a la 2. Y el 2Y a la 2. Positivo. Muy bien. Entonces, quedaría más 2Y a la 2. Eso se pone, eso se pondría debajo del divisor. Entonces, vamos a ponerlo debajo del divisor. Entonces, aquí lo voy a poner. Del dividendo, perdón. Disculpen, disculpen. Debajo del dividendo. Se pone debajo del dividendo. Entonces, lo vamos a poner debajo del dividendo. Del resultado que nos dio acá. Listo. Vamos a ver. Muy bien. Aquí lo vamos a poner. Listo. Camila, ¿qué se cancela para ti? Por favor, dime. ¿Qué se cancelaría para ti? ¿Qué se cancelaría? A ver qué me dijo Camila. El 3XY. Muy bien. ¿Será que se cancela el 2Y a la 2? ¿Tú qué dices, Camila? Camila dijo que no. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con Camila? Yo digo que sí. ¿Que sí se cancela o que no se cancela? Sí se cancela. Sí se cancela. Porque acordémonos que cuando se cancela un número, quiero decir que son los mismos términos hasta el mismo coeficiente, pero con signo contrario. Si ustedes suman, menos 2 más 2 daría 0. Entonces, básicamente, sí se cancela. Porque en este caso, menos 2 más 2 daría 0. O sea, que aquí nos dio el residuo, ¿qué? Nos dio como residuo, ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me lo dice cantando? Cero. Cero. Nos dio como residuo 0 porque se canceló todo. Nos dio como residuo 0 porque se canceló todo. Listo, profesora. Muy bien. Se canceló todo. ¿Ahora qué hago? ¿Quién me dice por favor? Por favor, por favor. ¿Qué me faltó acá en el cociente? Escribir qué. El menos y. El menos y. El menos y. Muy bien. Listo, profesor. Listo. Eso les pasó en el ejercicio de ayer, ¿no? En el ejercicio que les mandé a hacer ayer, el día ayer, también se cancelaba. Profesor, usted no nos había hecho un ejemplo. Es más fácil cuando se cancela todo de una vez. Ya les digo porque es más fácil. Porque cuando ustedes hacen la comprobación. La comprobación. Acordémonos cómo se hace la comprobación. Me dicen por favor cualquiera cómo se haría la comprobación. ¿Multiplicando qué? El cociente por el divisor. El cociente por el divisor. El cociente por el divisor. Acordémonos que el cociente es menos 2xy. Menos 2x, perdón. Menos y. Y el divisor sería menos 3x más 2xy. Listo. Muy bien. Vamos a multiplicar. Este, Camila, por favor dime cuánto me da la primera multiplicación. Si eres tan amable. Menos 2x por menos 3x. Usted sabe que hasta que no termine este ejercicio no la suelto. Así los voy a comenzar a hacer. Porque hay gente que ni. Ni, 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 ni me presta atención. No sé qué andan haciendo. Positivo a 6x. Pregunta Camila. 6x o 6x al 2. 6x al 2 porque se suban los exponentes. Muy bien. ¿Cuánto te daría la segunda multiplicación? Que es menos 2x más 2xy. No, primero menos por más la menos. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿cuánto daría 2 por 2? 4xy. Daría 4xy. Listo. Regálame la multiplicación de menos y por menos 3x. ¿Cuánto daría? Ah, es que tú hiciste la otra. Ya te entendí. Es que yo primero, acuérdense que yo primero hago este. Acuérdense que yo primero, de pronto Camila sí estaba bien, pero yo hice la multiplicación que no correspondía a la respuesta que tú le hiciste. Acuérdate que yo siempre hago de primeras este con este y este mismo con este. Y luego, mira, Camila. Yo siempre hago esta primera multiplicación. Ahora te falta hacer a ti la de menos y con menos 3x y la de menos y con más 2y. Es que yo la primero la hago así. El primer término con los otros dos y luego el segundo término con los otros dos. ¿Listo? Entonces, ahora la que sigue es menos y por menos 3x. ¿Cuánto me daría? Primero signo. Menos y por menos 3x. Más o menos. Daría más 3xy. Excelente, Camila. Ahora menos y. Ahora sí, la que tú me habías dicho. Menos y por más 2y. Que esa fue la respuesta que tú me diste. Anterior. Menos 2y a la 2. Tienes toda la razón. Yo creo que las dos nos confundimos porque tú hiciste la multiplicación. Que no. La última multiplicación. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto me daría términos semejantes? Cualquiera. ¿Cuánto me darían términos semejantes? Eh, daría 6x a la 2 menos 7xy. 6x a la 2. 6x a la 2. 6x a la 2. ¿Cuánto me daría menos 4xy más 3xy? Menos xy. Menos xy. Menos xy. ¿Menos qué? Menos 2. Menos 2y a la 2. Muy bien. En este caso, en este caso ustedes me dicen, Bien, profe, le sumamos el residuo como tal, no hay necesidad, pero si ustedes quieren indicar la operación, la pueden indicar. ¿Por qué razón? Porque el residuo que nos dio, ¿cuál sería? Cero. Entonces, si ustedes le suman cero, pues daría el mismo resultado. Básicamente, no hay necesidad ni siquiera de sumarle como tal el residuo cuando el residuo da cero, como en una división normal. Cuando el residuo da cero, prácticamente la multiplicación del cociente con el divisor ya les da el dividendo. Entonces, no hay necesidad como tal de escribir más cero. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Por mi parte, no. Listo. Por favor, copian este ejemplo y ya vamos a hacer el último ejemplo mucho más largo. Vamos a hacer un ejemplo más difícil. Y ese es el último ejemplo que yo hago y en particular. ¿Y en ese sí podemos hablar todos? Sí. Camila, ya si ven que por culpa de Camila me toca quitar el chat, que solamente yo soy la que tengo que verlo. Ya. Oigan, pero ¿por qué no usen esa idea? Ya, solo con el alfibre. Listo. Ahora solamente lo estoy viendo yo. Ahí sí escriben rápido, pero cuando yo les pregunto algo, ahí sí salen luciérnagas ahí. Muchas gracias, Camila. Esto está bien, que participes como sea, así sea, con señales de uno. Gracias, Camila. El ejemplo cuatro toca copiarlo, ¿cierto? Sí, claro, porque se escondos detrás. Gracias. 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 más complejo y ya terminamos de explicar este tema y ya entramos a hacer la actividad comenzamos mañana y ya está 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 y ya está